Antitoxinas. 1890. Nombres relevantes. Shivasaburo Kitasato, Paul Ehrlich, Emil Adolf von Bering y Eric Arthur Emmanuel Dernicke. Según el historiador Derek Linton, en 1901, Emil von Bering recibió el primer premio Nobel de Medicina por su seroterapia contra la difteria, enfermedad que mataba miles de niños al año. Este suero fue la primera cura importante de la era bacteriológica y su creación generó nuevos procedimientos para probar fármacos. La seroterapia de von Bering convirtió a ovejas y caballos en fábricas de antitoxinas. Algunas bacterias hacen estragos en el organismo al producir toxinas perjudiciales. Por ejemplo, la bacteria Corinebacterium diphtheriae provoca difteria al producir una proteína que se divide en dos y se esparce por la sangre, lo cual afecta al corazón, los riñones y los nervios. La bacteria Clostridium tetani fabrica una neurotoxina proteínica llamada tetanospasmina que provoca espasmos en los músculos de la mandíbula y en otros sitios. El tétano suele originarse en una herida infectada y fue uno de los principales verdugos de la Primera Guerra Mundial. Hacia 1890, los científicos alemanes von Bering y Erich Bernicke crearon el primer antisuero eficaz contra la toxina diphtérica. Casi al mismo tiempo, von Bering también creó el antisuero contra la toxina tetánica junto con el bacteriólogo Shivasaburo Quitasato. Ambos inmunizaron animales con cultivos esterilizados de las bacterias del tétano o la difteria que contenían toxinas y comprobaron que los sueros de los animales, el suero es la parte que se separa de la sangre y de los factores de coagulación, se podían inyectar en animales enfermos y curarlos al desactivar las toxinas. Esta transferencia de anticuerpos mediante el suero de un animal a otro proporciona una inmunización a corto plazo denominada inmunidad pasiva. Los anticuerpos del antisuero se unen a los agentes patógenos para que el paciente genere una respuesta inmunitaria más intensa. El científico alemán Paul Erlich ayudó a von Bering a refinar las técnicas para inyectar a caballos y ovejas una cantidad de toxina segura. Luego se utilizaba la sangre para producir los antisueros con las cantidades adecuadas de antitoxina. A diferencia de las vacunas, los antisueros curan a los que ya tienen la enfermedad.